la del buen huevo y bueno huevo dinopirana y no pira si 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 dale dale como jugar y no pira nada de todo en parking y entonces puedo pisarlo y poder las estrellas que aún no me acuerdo muy bien después tenía los necesitados para habilitar galaxias o algo así no tengo el salto del super mario el super mariano de él me llama éste al galo sino el hay trigo lo tiene pero ahora en esta última versión no lo tengo todo el salto normal de triple y el salto pared muy probablemente web según la superficie también bueno tú tú no a la arroba caminando por el puente para destruir un fragmento de estrella y conseguir más fragmentos de estrellas dónde está el camino es un juego lineal la verdad que es bastante raro creo que lo tuve y o lo señala eso me trae transporta del otro lado que ya hice exactamente esto entonces puede ser que sea así haya una teoría de otro color no el exterior por ahí pero creo que decía lo que este es una forma resortera y me permite ir para arriba o sea pero voy a ir por él por esta teoría así consigo algo creo que no creo que me hagan notas y una bomba vía pero bueno i y cuando día todo esto porque por un hongo de día que no voy a usar creo hay un cartel sin que tengo leerlo está cansado y quiere volver a la preta x no más será y y vuelve un caminando por este camino porque creo que curso no es para casi no esto me lleva a lo de las estrellas siento que tomar el otro camino que está del otro lado y éste me va a llevar a la estrella pimba hui nada no estoy tan emocionado pero pimba no ahí me empuja es un poco más complicado de lo que me acuerdo pero es más por los controles que por de que el juego se ha complicado un aceptable hace la animación de nada esto recupera vida esto no a ver no y el otro fragmento pimba a pimba sape y adiós y e e e e e as y e no me acuerdo de estos por si son nuevos o ya están de antes no los en como por qué bueno bien va en va cuál es mi objetivo cuál es mi motivación cuál es vivo y pasión esto es algo sencillo me va cantita y para las estrellas también sacado de las semillas salvajes van al país de las gigantes cosas ni me acordaba que esta vez hoy yo creo que se me dio una vida al llegar a 100 y no puedo mover la cámara para ver si hay algo más oculto ua y a mí ya llegué al huevo pimba a ver un solo salvaje esto sí es una buena intro va a ser el primer golpe para que ya sepas como es o planta salvaje la dinoplanta baja prima y pimba ¿Sabes qué? Alta ensalada me hago Ensalada de rosa de dinosaurio La segunda estrella Pimba 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 Ay, por Dios Deja de hablar Debería haber una opción de que ¿Cuántos le tengo tirada? ¡Qué rico! ¿Eso ya haría? Morcel ¿Qué? Mi pequeña mortificación De esta lección Ok, mortificación Puedes disparar a los enemigos Puedes disparar a los enemigos O alimentar a otros lumas que estén hambrientos De cualquier manera utiliza las Starbeats Que son fragmentos de estrella Como de gran ayuda en tu aventura Tengo tres estrella Ah, mirá, tengo tres estrella más Vamos a ver si les puedo hacer todas De una Ay, las grandes proporciones cósmicas Hambrientas de lugares de relocar Snack Snack es snack Creo Snack es snack Que comience esta travesía Pimba Pimba Fragmentos Fragmentos Ahora Pimba No Ahora Debo caminar Por este puente Cósmico Que no me llevo A ningún lado Solo me dará Ah, no hay fragmentos de estrella Tengo un amigo hambriento Adelante No te preocupes No te molestaría Darle un par de snacks Ok Pero primero tendré que agarrar Un par de fragmentos más Minimo piden 30 50 O, bueno No sé Otras más A ver Esas enemigas No me acuerdo Hablo visto Vamos para arriba A ver A ver A ver Tot друзья Pimba 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 Waha sí 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 fin va bien probablemente esté a la llave a 100 o algo por el estilo ok si no agarra muchos fragmentos por las dudas después llegó me falta y no puedo volver para atrás no se sabe tengo que tirarme por el estilo y bomba y así salgan a las fragmentos fragmentos el fragmento por aquí me ha ido a una vida es verdad que me olvidaba de solas creo que ya agarramos todos los fragmentos que habían del planeta o este mini planeta como se llame esto tiene forma de pera tiene forma de pera qué pasa si acá no agarro este que no me acuerdo ah tal vez muero ah no ok 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 tal vez tenía que agarrar o tal vez no hay fragmentos a montones para la alimentación de los glutones ya para ver a ver a ver a ver a ver a ver por aquí ya está y ya está en ba what ahora cada 50 pensé que era cada 100 a la 20 monedas y 50 fragmentos o que en ba queda uno creo que anda por ahí no creando distancia voy a agarrar por el otro lado y what dónde está ahí está tiene trayectoria fija o que anda casi casi pero tiene una trayectoria fija bien va bien tuve suerte ahí pero cuando funciona funciona y punto final se volvió de nuevo o es otro ni idea a ver bien va bien entonces acá tenemos fragmentos a montones a este le pateo y se hace fragmento uy y acá fragmentos no faltan 6 fragmentos por la 200 pero probablemente me pida menos creo yo bueno 3 lo que sea y y no deja de girar ahí va con eso ya da y sobra debería ser 100 o 150 todo tiene ser en cuanto a cuando crees ya no viste nada que ver no me queda después para después cuando aparezcan otros bichos estrella ya con eso se puede es para hoy estoy lleno aquí vamos en formaciones ok nació un nuevo planeta y con este planeta en teoría puedo llegar al otro planeta que quiero llegar o me fui un planeta que no era eso eso puede ser también no se nunca se sabe también ese es el planeta introductorio otra vez es new nunca se sabe nunca se sabe nunca se sabe ok vamos a trepar por aquí ay bien y un 2 bien no se si derrotar los enemigos porque no va a hacer falta no la profundidad la profundidad así puedo hacer esta magia pero no todavía pero quien necesito nunca de vida uy creo que fui a otra estrella me parece o no no sé en cosa uy 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 creo que se fue a otra estrella sí o esta es demasiado larga también es el tema de Galaxi no tiene como como que cada elemento es es más o menos lo mismo una y otra vez repetidamente pero bueno es solamente la opinión de un pequeño se me tiene donde está la entrada a ver acá bien ahora sí comienza a ver acá esto puede ser un atajo o no no lo sé ah a ver no me deja o sí yes que puede ser un atajo o puede que no no lo sé o tal vez me la estoy complicando puede ser puede ser pimba pimba ojalá por un atajo y no tengo ni idea que estoy diciendo la verdad di toda la vuelta el es un atajo pero está para la misma zona básicamente a ver ah bueno agarro algo de idea porque sé que está de pasada nada más y pimba para arriba ok pensé que no ah toca agarrar esto me he olvidado también que tiene la gravedad re loca a esta si si a ver vamos por acá y ahora por aquí abajo bien me acordaba que esta era una de las primeras estrellas pensé que era más adelante por el estilo uu 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 yes ahí va al fin una estrella uu 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 de grandes proporciones ah claro esa es la pista ay como me digas algo más te voy a tirar con algo con el control por la cabeza acluyendo la estrella podrán ver igual que la base de los enemigos llegao a los como me digas que el no se ha lo, su lo, su